Llego la miel bajo la noche hermano Tengo a jodido en el ritmo circadiano Ponte condón, siempre te pego algo Vengo peso de subido, te estás bajando Atizo la caldera, fuego y leña Siempre con orejeras, no es babina Tu hogar está apagado, toma candela No sabes de qué va, mi libreta estudias 44 primaveras, él escriba Los soldis de la zona investigan Él no está rebotado, cruce invertida La maldición de Cafio profecía El niño ha muerto, el demonio en adopción Terror en la calle y clásicos del género Vienes con el remake detrás del taquillazo Estos son cuchillazos, puro Hitchcock Soy la mamá sin rostro en el casero Hostia que maldito, bro, bro Amara de semana y otro escrito Solo compongo hits, bro Adicto al café y al cigarrillo Cruzamos la de gana línea, my song Estupidez suprema y máximo talento Camino despacito y lo arrepiento Arte de blog, grababa concursos Es demasiado lo que te presento Ya no lo conocía, escucho Sensible, miro, oído y emoción No, blog, quiero ver veras Voy parando solo por el calle, jo Eléctrico, canción ligera, no Blog, pago en pago en falla y así tienes lo mejor Logo es el heredero, el arrazo Logo es el heredero, el arrazo No, 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 no blare, no, no, no